Estas son cosas fundamentalmente que han surgido en mi caminito por ensayos clínicos. De repente, con total exactitud, no representan el evento exacto, exacto, pero son situaciones que han sucedido, que suceden. Entonces, esto es básicamente, teniendo en cuenta que en ética no hay blanco y negro, hay situaciones, hay case by case, no cierto caso por caso, esto es básicamente para discutir, para conversar, para ver qué parece, qué no parece, cómo haríamos, cómo no haríamos, ¿ok? Esa es la idea de estos casitos, son cinco y vamos a ver. Es un sujeto adulto, es sexo femenino no gestante, una mujer en edad reproductiva, que se le invita a participar en un estudio observacional de riesgo mínimo. De repente es un estudio de seguimiento de alguna situación, varias encuestas, de repente un cuestionario, que tiene que venir dos veces, tres veces quizás, un longitudinal para hacerle un cuestionario y una encuesta. Riesgo mínimo, es observacional. La paciente o el sujeto voluntario llega a la consulta a las ocho y media, ¿ok? A las ocho y treinta y cinco ya está firmando el consentimiento, el investigador firma también el consentimiento prácticamente ahí simultáneo. Ocho y treinta y cinco. ¿Algún comentario, Carla? ¿Cualquier apreciación, comentario para poner en movimiento la conversación? Nos sirve. Es que el sujeto no ha leído. Ah, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? No digo por el tiempo. El tiempo. ¿Pero y qué pasa si es un consentimiento de una cara porque es un estudio observacional de riesgo mínimo? ¿Puede ser? Sí. A ver. No diría que es treinta, igual es un precipitado. ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos tú dices es muy poco tiempo para leer? Yo pienso que sí. Ok. Diana, ¿qué opinas? En cinco minutos yo considero que no es el tiempo aceptable para que no puedan necesitar todo lo que hay en un consentimiento. No solamente el procedimiento, sino también el gobierno, el beneficio. No, yo creo que sí es muy poco. Ok. Sí, porque yo tengo la experiencia de que firma un paciente cuando las damos para que firme en testables. Y realmente el paciente aprende como que no le... O sea, desde el principio y lo firma, pero no lo entiende. Esto es una que usted lo ha leído. Pero lo firma por el hecho de que ya, pasa grande. O sea, sí. En ese tiempo siento que no es posible entender. ¿Y qué es lo que tú tienes o qué... ¿Qué tamaño tiene? Ticolito. Tiene más o menos este tamaño de letras. O sea, esta cantidad de letras. En una hora. Claro, media página, tres cuartos de página. Igual, es una sola cara. Claro. Ahí, por ejemplo, mira, han habido dos cosas, ¿no? Carla, mencionaste tú muy poco tiempo para leer. Diana complementó muy poco tiempo para entender, preguntar, comprender, ¿no es cierto? Para explicar, ¿no es cierto? O sea, ahí hay justamente dos cosas que son importantes, ¿no? No solamente es el tema de leer, ¿no es cierto? Si no, comprender. Y la otra cosa también, como tú lo acabas de mencionar, ¿qué pasa si yo como paciente no entiendo? Necesito tiempo para preguntar y para que me respondan las preguntas. ¿No es cierto? Para preguntar, para estar conforme con las dudas o con las preguntas, con las respuestas que me da el profesional. Entonces, sí, efectivamente es cuestionable, por decirlo menos, ese reloj. ¿No? Estamos de acuerdo, creo, que es cuestionable. Que nos gustaría saber, oye, ¿cómo ha sido ese proceso por lo menos? ¿No es cierto? No sabemos, no tenemos más información, como dice bien Diana. Pero lo mínimo es que nos hace preguntarnos, quiero saber cómo ha sido ese proceso. No nos quedamos tranquilos, ¿no es cierto? Y ese es el mensaje. A ver, vamos a ver con el otro. Este es un varón que también está invitado a un estudio observacional con riesgo mínimo. Este sujeto es paciente continuador conocido del investigador. Sujeto llega a la consulta a las ocho y media, firma el consentimiento a las nueve y media, y el investigador firma a las nueve y treinta y cinco. Diana, comentarios. El tiempo, bueno, depende uno, obviamente, de la cantidad de hojas que tiene el consentimiento. El tiempo parece considerable hasta llegar probablemente a la comprensión, pero el tema es que es conocido del investigador. Es una de las principales, lo que llama la atención, ¿no? Porque eso se puede empezar a una, ¿cuál era la palabra? Indebida. Influencia indebida. Influencia indebida. ¿Qué dices, Carla? ¿Qué opinas? Pero no tendría que ver. O sea, si el investigador ha hecho bien su... No tendría que... No tendría por qué que sea el consentimiento continuador o no. Supuestamente no debería decir nada. O sea, igual, parece ser que el investigador igual se ha tomado el tiempo de explicar al paciente. Y va a ir. Bueno, ha requerido este paciente una hora para llegar a firmar ese consentimiento. ¿De acuerdo con las dos? De acuerdo con las dos. Definitivamente, con la información que está ahí, uno para la oreja dice, ok, perfecto. Esta relación, si fue bien, entre el paciente y el investigador, ¿ha influido o no ha influido en este proceso? No lo sabemos, ¿no es cierto? Pero es importante reconocer el potencial que tiene esta relación en función a la influencia que puede generar. Y a la vez, de reconocerla, de detectarla, de al menos cuestionarla, es importante también lo que te planteas, ¿no es cierto? Hay estrategias, y eso lo hemos hablado en la clase, ¿no es cierto? Hay formas en las que el investigador puede minimizar esa influencia debida, controlar esa influencia debida. A la luz de la información que tenemos ahí, no sabemos qué ha pasado. Pero, es importante tenerlo en el radar, se puede manejarlo. ¿Por qué? Porque si no, pues, ningún paciente continuador entraría en los estudios de investigación, pues no es cierto. Y eso no sucede, al contrario, son una de las fuentes más frecuentes de pacientes en investigación. Yo me acuerdo cuando participaba en el ensayo clínico de asma, con el doctor Rey de Castro, muchos de los pacientes que entraban en el estudio eran pacientes que él conocía de décadas, o de estudios de investigación previos, con los que tenían una relación ya establecida. No es una situación que se traduzca en, ok, ese paciente no puede entrar, no. Pero hay que controlar la influencia. En cuanto al tiempo ahí, sí, aparentemente, podría ser, dependiendo de la extensión del consentimiento, dependiendo también, por ejemplo, del nivel educativo del paciente. Si es un paciente con un nivel educativo importante, un consentimiento de tres o cuatro páginas, si lo entiendes, si es un paciente que ya ha participado en un ensayo clínico previamente, ya sabe dónde está más o menos, entonces no necesita muchas explicaciones o dudas, qué sé yo, ¿no es cierto? Lo tiene claro, entiende bien el lenguaje, el consentimiento está bien redactado, qué sé yo, una hora podría ser. Hay escenarios, como lo comentaba, en los que el paciente se lleva a su casa el consentimiento. Porque dice, no, mi abogado tiene que ver, a mí me va a pasar, en el ensayo clínico. Mi abogado, por favor, listo, señor, muchas gracias, perfecto. No puede irse a su abogado, señor, y está en su abogado, se le ha hecho. Muy bien. Caso tres. Un varón analfabeto, acompañado por su pareja alfabeto, se invita a participar en un estudio observacional de riesgo mínimo. La pareja y el investigador firman el consentimiento. Diana Elisa, comentarios. Ano, Carla, perdón, este es, este, y parece estar. Bueno, puede firmar su, que la acompañe como un testigo, ¿no? O sea, podría haber usado, bueno, si él no, me imagino su dedo, ¿no? Para poner su bebida, no, no, no. Dicen firma, ¿no? A ver, o puedo firmar. Si no, si no. El analfabeto, nada escrito, digamos que así. No tiene forma de. Pero sí, 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 está bien que requiera a alguien que sea como testigo, o sea, eso es importante para... O sea, ahí, por ejemplo, en este caso, el paciente es ingresado al estudio con la firma de su pareja y el investigador. Ese es el proceso que se ha conducido. Tú comentas que la pareja sería como un testigo, ¿no es cierto? ¿Y esperarías que el analfabeto ponga su huella? Yo diría sí. Esperarías eso. Ok, perfecto. Ok, esa sería la situación. Diana, ¿qué opinas? Yo creo que lo que falta es la huella digital del paciente, ¿no? Porque el testigo, si bien que está ahí en calidad de apoyo, por el nivel que tiene, el centro participante se entiende de la huella digital. Claro, exactamente. No tiene ninguna limitación, discapacidad, nada. Es simplemente un adulto, un varón, analfabeto, ¿no? En condiciones saludables, digamoslo así, para fines del ejemplo, ¿no? Entonces, faltaría entonces la huella del paciente. ¿Solamente la huella? Bueno, la huella como conformidad, o sea, como que tiene esta... ¿Conformidad de? ¿Conformidad de aceptación y que va a participar en el estudio? Ya. ¿Qué le ha entendido? Exactamente. Ese es el tema. Hay que asegurarnos, porque nuevamente, ¿no? Cuando firmamos, cualquiera de nosotros, por cierto, nuestra firma no solamente está evidenciando el consentimiento, sino evidenciando que el proceso se ha conducido a nuestra entera satisfacción. Es decir, que entendimos. Es decir, que respondieron nuestras preguntas. Es decir, que me dieron tiempo, espacio y forma para yo poder decidir. Evidentemente y que voluntariamente estoy diciendo. Eso es lo que representa mi cliente. Y eso es lo que tiene que representar su huella. Yo estoy acordando en manos. Yo diría que hasta yo no necesitaría a la pareja. Solamente en del... Porque, por ejemplo, cuando ya hacemos, lamentablemente, hacemos este... Alguna vez hemos hecho firmarse al médico y dice, bueno, el paciente está con, verdad, sin su manito, lo van a estar fracturado y lo trazar. Su huevito se le quedó. O sea, y ahí ya quedó. Siendo estrictos, la pareja ahí como testigo, sí se arrepiente. Sería mejor. Sí, sí se arrepiente. O sea, tiene que poner lo que no puede con hijo de alta. Bueno, el que le hago poner su huevito, debería ser otro familiar que... Porque la pareja siendo alfaveta, digamos, entra en el, digamos, en una condición de adulto estándar promedio que tiene la suficiente autoridad, si se quiere, como para decir, se cumplió todo lo que se tiene que cumplir con esta persona que no sabe de vida. Sí, sí hay algo que está en desventaja, pero no sigas con el paciente. En estos temas de consentimiento informado, en estos temas éticos, menos es más, es mejor pecar por exceso que por defecto. En términos de garantizar un proceso súper riguroso. Diana, ¿te ibas a preguntar algo? Es una pregunta. Por ejemplo, lo que hablábamos, que estaba más cerca de que por ejemplo se está fracturado, yo he visto también muchos casos, de que como es diestro y está fracturada esa mano, dicen, ay, señor, firma con la izquierda nomás. Y lo hacen firmar con la izquierda, es toda una desgracia la firma, ¿no? Porque no sabe de vivir con la izquierda. Entonces, ¿es válido eso? Lo que se tiene que hacer es documentar la situación. Ah, o sea, que se firma con la mano izquierda. Exactamente. Porque recuerda tú, en investigación más todavía, el documento tiene que ser la fuente que me permita a mí reproducir todo lo que ha pasado sin necesidad de preguntarle a nadie, de ver un video, de apelar a la memoria. El documento tiene que hablar por sí solo. Entonces, yo tengo que saber leyendo lo que está ahí, qué fue lo que pasó. ¿Hablaste en algún momento, claro, del consentimiento oral? Se mencionó, el consentimiento oral en el caso, en oral, sí, sí, sí. ¿En qué casos? Lo hablan para niños. Para niños, exacto, en el consentimiento, sí. ¿En adultos se usa, por ejemplo, en especial? ¿En este evento? ¿Y cuál es la forma que se hace? No, 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 no. Se le lee, se le lee, se le lee. ¿Pero de qué manera se ha registrado que ha sentido? Se hace una nota de evolución en la historia. O sea, el estándar es que el participante lea, él sea quien lea. No se le lee de esto, aunque algunos le leen un párrafo y como que para abreviar y hacerlo más rápido, hacerlo ahí, se lo leen al paciente. Pero no, lo correcto es que el paciente tenga el lugar, el espacio para él mismo leerlo. Ahora, cuando sucede una situación como esta, de un analfabeto, sí, lo que se recomienda es que uno sea, o el personal, uno del miembro del equipo, del staff, sea quien lea todo el consentimiento informado parte por parte con calma y gritándole oportunidad para que pregunte en el momento que. Y ese proceso se documenta. Es más, en ensayos clínicos, por ejemplo, hay una cada vez más rigurosidad para que no solamente quede firmado el formato con fecha y todo lo que, sino en la historia, en la evolución, con fecha y horas, se diga. Paciente es, se escriba como nota de evolución. Paciente es invitado a un estudio de investigación, tal, 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 tal. Paciente se le entrega el consentimiento informado. Paciente se le da tanto tiempo. Paciente regresa tal día. Paciente pregunta tantas cosas. Se le responden tantas cosas. Paciente manifiesta estar de acuerdo con las explicaciones. Paciente voluntariamente decide participar. Paciente procede a firmar tal fecha, tal hora. Todo eso tiene que escribirse en ensayos clínicos. Todo eso para garantizar aún más todavía. Se puede falsear eso también, obviamente. No hay estrategias 100% infalibles, pero se espera, obviamente, por ética, por buenas prácticas clínicas, ¿no es cierto? Que lo que está escrito y documentándose sea lo que se ha hecho. Pero se exige eso, por ejemplo. Todo eso que quede documentado. Que sea atribuible. ¿Quién lo condujo? ¿En qué momento? ¿Quién lo está...? Que sea contemporáneo. Se hizo y se documenta. No es que a la noche siguiente, al día siguiente, cuando regresó, no. Todo eso. Pero sí, en el caso de los alfabetos, se le lee al paciente y se documenta. Hay estrategias en otros lados, en otros países, aquí no las he visto, en las cuales hay consentimiento a través de tablets y con videítos, con animaciones y cosas así, para esto explicarle a los pacientes. Hay consentimientos grupales en comunidades, por ejemplo, también en comunidades de la periferia en selva, donde hay esta figura de como que la cabeza de la comunidad, que se hacen consentimientos comunitarios y consentimientos individuales. O sea, hay una serie, dependiendo del ámbito donde tú te manejas, formas de llevar el proceso de consentimiento. Hay comunidades en las cuales, para que un miembro de la comunidad participe, no basta su consentimiento, sino que el consentimiento del jefe de la comunidad también tiene que ser, por ejemplo. Entonces, hay un consentimiento comunitario, un consentimiento individual, o sea, hay distintas formas. Al final del camino, el mensaje siempre es el mismo. El paciente tiene que recibir la información completa, tiene que entender la información completa en condiciones adecuadas. En tiempo, forma, ambiente, espacio, lugar, y tiene que voluntariamente, luego de todo ese proceso, decidir. Y eso tiene que estar documentado y tiene que evidenciarse. Muy bien. Caso 4. Múltiples sujetos reunidos en sala de espera. ¿Ok? Múltiples. 3, 4, 5, 6, lo que ustedes gustan. Se les invita, así en mancha, a participar en un estudio observacional de riesgo mínimo. Se les hace pasar a consulta en grupo. Se procede a firma de consentimiento por parte de los sujetos e investigadores. En grupo. Todo en grupo. Para ahorrar tiempo, si hay un montón de cola afuera, los pacientes vienen más tarde, tenemos que sacar todo en mancha. Comentarios, mi estimada Diana Elisa, a ver que tú eres los pares. Que el consentimiento informado debe ser individualizado. Ajá. ¿Por qué? Pero, este... ¿Qué es lo que pasa con esta situación? ¿Por qué? Porque cada persona es libre de decidir si quiere o no participar. Porque ahí se puede prestar a otra que uno dice, sí, participé, como si solamente... Porque la mayoría dice, todo el mundo participa. No necesariamente es porque quiere participar, ¿no? por el tema de... Si quiere decir que es un estado. ¿Qué opinas, Carlos? Sí, yo pienso que... O sea, como que... Bueno, si yo fuera un participante, algo gustaría que... Como signo de respeto, que trato hablando de parte de los principios, o sea, me den un tiempo, ¿no? A mí, para poder yo expresar mis dudas, o... ¿No? Me den un tiempo como que era así. Grupo, como que no hay ese... No se hace ese respeto de economía, de que yo pueda, este... Tener un tiempo prediligido. Claro, prediligido. Y voy a contar algo en este estudio, entonces... De acuerdo. ...perezco ese tiempo. De acuerdo, absolutamente. Y es más, ¿no? O sea, lo que tú hablas, Diana, es un poco de la influencia del grupo, ¿no? La presión del grupo, ese efecto social que lo vemos en cualquier ámbito, pero en investigación también se da. Y hay una figura adicional a lo que comentan que tiene que ver también con la naturaleza del estudio, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el estudio contempla información o datos del área sexual, del área de hábitos nocivos, consumo de drogas, experiencias de repente personales que forman parte de la privacidad de un ser humano? Si es que la persona tiene algún reparo o tiene alguna duda o pregunta en relación a ese tipo de temas y necesita privacidad para compartirlas con el investigador para ver si es que eso, la respuesta del investigador hace que decida o no decida participar. En un escenario como este le estamos arrebatando esa oportunidad a la persona. Por pudor, por vergüenza, ya sinquiera porque hay gente que no tiene pudor, habemos gente sin vergüenza, pero sin tener que ver con eso, sino con el derecho a la privacidad que todo ser humano tiene. Estamos arrebatándole esa oportunidad al paciente. ¿Por qué? Porque por esa situación de, ¿cómo me voy a preguntar? ¿Van a pensar que yo soy así? ¿Van a pensar que soy asá? ¿Van a decir esto de mí? No, entonces mejor no pregunto, no pregunto ni firmo nada más. Cuando probablemente con la pregunta obtenía una respuesta que decía que era importante para que ese ser humano decía, ok, sí participo o no participo, para garantizarle un proceso con respeto a su derecho a decidir. Entonces, esto es una cosa que también se da. Con sentimientos grupales atentan directamente con los principios éticos que hemos visto. Se le está arrebatando la oportunidad a la persona de poder decidir completamente, de manera completamente libre y con información completa, oportuna, relevante. Porque no va a preguntar, no va a decir, como dice Diana, de repente, va a opinar lo que los demás opinan por el efecto del grupo. Se va a quedar con dudas que por vergüenza prefiere no divulgar, digamoslo así. O qué pasa si de repente en la fila está una vecina, qué sé yo. Más variables se entra ahí. No, como tú muy bien dices, o sea, y lo has puesto con una muy buena palabra, el privilegio. Y sí, efectivamente, un sujeto, un ser humano que es un participante en un proceso de investigación, más todavía en un ensayo clínico, tiene que, desde nuestro lado, tiene que ser visto justamente como un oro, un diamante, como un premio, como un privilegio que el ser humano nos está dando a nosotros, nos está permitiendo a nosotros. Y en esa línea es que nosotros tenemos que conducirnos con ese ser humano. Porque sí, están aportando ustedes. El voluntario está poniéndose en la línea evaluando ciertos riesgos, poniéndose en la línea de ciertas situaciones que pueden pasar y que no necesariamente puedan darle un beneficio directo a corto plazo. Entonces, sí, es correcto. Y finalmente, una menor de edad, igual, un estudio observacional riesgo mínimo, paciente no da asentimiento, los padres dan consentimiento, los padres y el investigador firman el consentimiento. Esto creo que si lo habíamos conversado, ¿no, Carla? Que no es posible. ¿Qué es lo que no funciona por aquí? Es posible que no ha dado asentimiento. Claro, la niña, en este caso, o la adolescente, ¿no es cierto? Puede ser una niña, puede ser una adolescente, no está de acuerdo con su participación en el estudio, porque estamos hablando de menor de edad. Menor de edad puede ser de 17 años, y 17 años es un ser humano absolutamente capacitado como para, por lo menos decir si quiere entrar o no en un estudio de investigación, de repente para otras áreas de la vida quizás, pero estamos hablando de que creo que tiene lo suficiente como para poder decir, oye, deseo o no deseo participar en un estudio de investigación. Entonces, sí, definitivamente para los menores de edad, como habíamos hablado, esto creo que eso sí queda claro. Otra cosita ahí que para comentarles, que tiene que ver un poco con el ejemplo anterior, en cuanto a la forma, las condiciones que se le ofrecen a los participantes para afirmar un consentimiento, ¿no? No solamente el tema este grupal, sino también el tema del ambiente. Si nosotros conducimos un consentimiento en la sala de espera, en el pasillo, en el corredor, yo he visto en ensayos clínicos un consentimiento, un proceso de consentimiento informado en otro país, en el extranjero, hecho en la camioneta, en los asientos de la camioneta. El paciente en el asiento del copiloto y el investigador en el asiento del chofer. Ahí haciendo el proceso de consentimiento. Las condiciones tienen que ser de una temperatura, una humedad, un nivel de ruido, un nivel de distracciones mínimo posible. Tiene que apuntarse, tiene que hacerse el esfuerzo. No hay lugares perfectos, por supuesto, porque estamos hablando de estudios de repente en la periferia, que se yo, claro que sí. Pero lo posible, uno también como investigador protege al sujeto y sus derechos al garantizarle un ambiente que le permita al paciente leer con calma, leer sin distracciones, tomarse su tiempo. No hay que, esto ya, en media hora regreso. Señor, ya, señor, tengo más pacientes, esto ya, me han llamado de emergencia, más tarde sí, son condiciones que si no las cuidamos representan una violencia para con los derechos del sujeto y una violación de los principios éticos que estamos revisando. ¿Ok? Entonces, estas cosas invitan a revisar, a revaluar muchas de nuestras situaciones con la única finalidad de, por un lado, hacer investigación lo mejor posible y por otro lado también implementar y continuar la mejora de nuestras actividades clínicas de práctica diaria. Esto sería lo último de los casitos clínicos. Esto es lo que habíamos visto, ¿no? Ya para acabar, simplemente para darle una revisadita así breve, 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 ¿no? Este estudio que evalúa el conocimiento y cómo los profesionales de enfermería miran al formato de consentimiento, al proceso de consentimiento en sus actividades, ¿no? Este es del año 2017, este estudio, ¿no? Y acá como objetivo es identificar el conocimiento e importancia que los profesionales de enfermería tienen sobre el consentimiento informado aplicado. Entonces, esto es un estudio descriptivo, cuantitativo, transversal, 221 profesionales de enfermería, quería simplemente mostrarles algunas reflexiones a lo largo del estudio que me parece importante, ¿no? Más allá de los resultados en sí de analizar el estudio, algunas reflexiones relacionadas a lo que estamos viendo, ¿no? Fíjense aquí, el respeto por la autonomía del paciente y esto es un artículo real que podemos encontrar, es un compromiso que involucra a todos los miembros del médico. Es cierto, esto, por más que sean procedimientos de repente de inyectables o qué sé yo, como dice ahí, no solamente es un tema exclusivo de enfermería, ¿no? Es un tema de todos los profesionales de salud que tenemos que tener la suficiente responsabilidad ética para conducirnos en estas actividades. El consentimiento informado incorporado a estas actividades obviamente nos pone frente a frente a los principios éticos, a la disciplina ética cuando estamos manejando pacientes, ¿no? Entonces, es una, un work in progress como se dice, ¿no es cierto? Es algo que tenemos que siempre, continuamente, estar revisando, planteándonos, discutiendo, esto incluso en los mismos servicios, ¿no? Se pueden hacer esto mensual o bimensual, casos clínicos reales y conversar, compartir, tratar de mejorar actividades, prácticas, esto no necesita un nivel de complejidad tremendo, esto son actividades diarias que pueden conversarse, compartirse en grupos de profesionales y mejorar, ¿no? Entonces, porque esto es algo que si no lo tenemos nos pasa por el automatismo, ¿no? Por el día a día, la vorágine y todo eso, ¿no? Y esto es, prácticamente refleja lo que venimos conversando, ¿no? La autonomía, ¿no? La autonomía como derecho mismo del individuo de determinar sus propias acciones, de acuerdo con los planes que ha escogido, respetando sus convicciones y sus decisiones. En Colombia, por ejemplo, el consentimiento formado en cuidados de enfermería el 2004, aquí, chicas, ustedes tienen alguna referencia en cuanto a la cronología para los cuidados, ¿no? Para las actividades, ¿recuerdan? ¿Tienen alguna información? En Colombia lo puse ahí, 2004, me llamó la atención, mira tú, 15 años, hace 15 años recién para cuidados de enfermería han implementado por allá el consentimiento. ¿Por aquí ustedes tienen algún dato? Nada, ¿no existe? A nosotros recién nos han puesto a raíz de la presencia de toda enfermera que no ha habido un consentimiento formado para canalizaciones de vidas. Claro, eso estamos hablando de que eso no está establecido. Claro, 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 miren, bueno, y esto, y eso es un poquito reactivo, ¿no? Porque como acabas de decir tú, esto no es una actividad proactiva, ¿no es cierto? No es una conducta proactiva, que tú dices, oye, por buenas prácticas, nada, si no es una cuestión reactiva a un problemón que nos hemos tenido, entonces para tapar el hueco hay que hacer esto, porque, ¿no? Y ese es el problema que tenemos nosotros como sociedad en muchos ámbitos, o sea, nosotros somos reactivos, no somos proactivos, no prevemos, no anticipamos, no planificamos, reaccionamos. Ah, apaguemos este incendio, oye, pero acá abajo los cimientos, ya cuando haya otro incendio vemos, ya después vemos, no interesa, y por eso es que estamos siempre como el hámster, y no salimos de la ruedita. Pero bueno, vamos a ver, a ver yo otra cosa más. La enfermería debe sentir que por su carácter de cuidador no puede ni debe mantenerse al margen de estos y otros principios bioéticos. Dice, en Chile, por acá decía, ¿no? El personal de salud no tiene mayor información sobre el consentimiento informado y se trabaja más en función, Chile, mira, en la obtención del formato, ¿no? Esto creo que podemos sentirnos un poquito identificados con esto, ¿no? Se trabaja más en función de la obtención del formato que en el fortalecimiento de los principios bioéticos que el consentimiento informado promueve. ¿No? uno público, público de Chile, dice, el profesional de enfermería considera que la aplicación del consentimiento informado dentro de su servicio no se realiza de manera adecuada. Esto es resultado de este estudio, en lo que influye de manera considerable el factor tiempo para su realización, además del poco compromiso del equipo médico. ¿Verdad? Ahí está. El tiempo es uno de los factores que influye a la hora de brindar el consentimiento informado debido a que las políticas hospitalarias alejan al profesional de enfermería de su verdadero rol, asignándole mayores funciones de tipo administrativo que en muchas ocasiones no corresponden a la profesión. También es el resultado de este estudio. Quita la posibilidad de estar con el usuario y su familia a la hora de ofrecer una verdadera explicación sobre las acciones de cuidado realizadas. A ver, ¿de dónde viene esto? Aquí, a ver. Ah, y le quitan, ¿no? Eso quería decir. Y le, esa es la percepción, le quitan la posibilidad de estar con el usuario y su familia a la hora de ofrecer una verdadera explicación sobre las acciones de cuidado realizadas. Ah, mira, es otra variable también, ¿no? Que dice, escucha, o sea, me lo voy a capturar al paciente cuando quiera estar con su familia, qué sé yo. O sea, siempre comentéme este tiempo y el movimiento y las cosas, ¿no? O sea, como que pesa más y le damos más atención a esas situaciones más al fondo, ¿no? Bueno, información debe ser clara, sencilla, lenguaje adecuado, tiempo suficiente para que garantice el entendimiento, además que el entorno no sea un factor que intervenga al momento de tomarse una decisión. ¿No es cierto? Lo que venimos también conversando acá. 45% de los profesionales sanitarios consideró no tener suficiente información sobre el consentimiento informado y cuándo se debe cumplimentar por el paciente. Es una cosa importante, ¿no? 45%, casi la mitad. Mayor nivel educativo tiene efectos sobre los PCE, que son estos valores, creo que han evaluado. Los profesionales que tienen nivel maestría en este estudio tienen mejores conocimientos sobre el consentimiento informado. El nivel de conocimiento sobre el consentimiento informado en el presente estudio es la conclusión de la final. No es el esperado, ya que no existe homogeneidad en las puntuaciones obtenidas en los 4 PCE. Bueno, hay ciertas variables ahí, ¿no? Respecto a la importancia que los profesionales de la enfermería le dan al uso del consentimiento de los actos de cuidado, esta se centra en la importancia, ¿no? En los procesos legales y de defensa de los profesionales de salud. La autorización para procesos administrativos está centrada en aspectos de auditoría, tales como la presencia o no del documento firmado en una historia clínica, dejando en evidencia que deja de lado el componente ético y biótico del consejo, ¿no? Nos podemos sentir completamente equivocados con eso, no importa, ya firmó, y acá los colegas colombianos lo ponen también en esto, como un hallazgo importante, como una conclusión importante. Entonces, no estamos solos también en esto. Debe promoverse el manejo adecuado del consentimiento y formado de los profesionales de la enfermería, al igual que el conocimiento sobre los elementos que le interesa, ¿no? La información, hablar, hablar de esto, compartir el conocimiento, compartir los temas, mediante el fomento de los procesos que involucran la adecuada gestión de consentimiento de instituciones de salud, ¿no? En sus centros se pueden hacer tallercitos, conversatorios, grupos pequeños, a partir de experiencias, o sea, hay posibilidades de poder, si es que uno desea, implementar cosas sin mayores costos, creo yo, sin mayores complejidades. Así que, bueno, nada, eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias por la atención. Ah, ya, tenía una pregunta, en los pacientes continuadores, yo no sé si se debería firmar un consentimiento informado, por ejemplo, en los pacientes que se hacen dispertención de nivel... En práctica estándar, no en investigación. No, no en práctica estándar, que, por ejemplo, se cambia la medicación hipotensa, biológico, qué sé yo, y se debería firmar un consentimiento informado... ¿En cambio de medicación de su hijo? Claro. O sea, ¿cuál sería la figura? Si estábamos en la latrina y va a pasar a otro medicamento, los arcanas, ese hijo. No, 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 ese es el acto médico, ¿no? Esa es la práctica estándar, creo. Porque el informe que tú le das, ¿no? Por ejemplo, de los antidiabéticos... Claro, hay dos escenarios ahí, que suceda lo que sucede en salud, ¿no es cierto? O en Milza, ¿no es cierto? Que mi abuela y todas las abuelas nos cuentan, ¿no es cierto? Que ni me examina el doctor, ni me mira, me escriba una receta y yo no entiendo lo que es la receta y voy a la farmacia y ya tomo. Claro, eso no, o sea, no es correcto eso, ¿no? Pero, o sea, lo correcto, sin necesidad de ir a un consentimiento, es que el profesional le explique al paciente qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, qué significa para el paciente y que el paciente lo entienda y salga, me han cambiado por tal razón, voy a tomar esto, este me va a controlar así, este me puede dar este efecto secundario. Claro, claro, claro. No me has dicho si es del planeta Tierra ese paciente. Carla. Yo tengo un poco de dudas con todo eso que está, que se quiere implementar en la clínica porque yo digo, o sea, por ejemplo, se den mucho los pacientes que sufren de migraña, son los pacientes que peor en venas tienen, o sea, tienen poco acceso en nodos o en venas delgadas. Entonces, cuando el médico da todos los medicamentos que le va a poner, muchos de ellos son medicamentos irritantes, entonces, la clínica cuando le dice, mi decía, pero presenta un paciente de previtis que no ha hecho que no vamos a tener informado para ser responsable de eso. Pero no, o sea, no solamente, nosotros somos espasales del procedimiento que aplicamos, que de ahí nos sentimos al médico. El médico ha indicado un medicamento muy irritante, esta vena es muy delgada, siempre hay un riesgo. Entonces, bueno, lo que yo, nosotros hemos hecho como enfermeras y la iniciativa era fácil identificada y otro que se llama lo de, ¿cómo es? No tengo un buen sentimiento también. Mire, usted puede pasar esto, me voy a poner un medicamento, me voy a aplicar todos los cuidados. O sea, eso nos cuesta mucho por el tiempo, ¿no? Pero igual, le decimos, puede pasar de que, de que, a pesar de que tenga todos los cuidados, en 15 días de mil días te puede apuntar un problema. A pesar de eso, le puedo con lo de la ministra, depende de, a veces, pero sí, yo quiero igual, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué no retroceder atrás? Y hablábamos sobre todo de los procedimientos invasivos, ya una calentación sin procedimientos invasivos. Entonces, yo digo, ¿por qué la clínica, en vez de atacar, a nosotros con la enfermedad, me decimos, si te hace que me evite, que no solamente depende de nosotros, no le dice al doctor, yo pienso, mi opinión, ¿por qué tiene que ir hacia un procedimiento invasivo si puede tomar otro tipo de opción de milas? Es que ahí justamente, nada, no sabíamos, no es directa. De acuerdo contigo, y además le doy un twist más a esto, ¿no? O sea, antes de que el paciente llegue a manos del profesional de enfermería, ¿no es cierto? El paciente tiene que recibir del médico, y no porque la clínica le pida al médico, sino que el médico debería justamente, ¿no es cierto? Sin necesidad de que alguien se lo pida o le diga, decirle, ¿sabe qué señora? Usted tiene esto, es de esta intensidad, para esto, lo que yo considero, esto, para su caso, punto a lo que yo considero puede ayudarle, es esto. Esto se aplica de esta manera, tiene este problema, tiene este riesgo, tiene esta posibilidad de éxito, tiene estos efectos secundarios, qué sé yo. Si se conoce ya, incluso con mayor razón todavía de que hay flebitis, hay complicaciones, todo, es parte de lo que debería hacer el médico en cuanto a, oye, es este medicamento que vas a tomar por esta razón, esto te va a pasar, esto no te va a pasar. Claro que sí, debería, absolutamente, sin necesidad de que le pida o nada, y ahí no habría incluso quizás la situación tan crítica que ustedes enfrentan en cuanto al consentimiento con el paciente, nada, ¿por qué? porque ya el paciente viene con su evaluación, riesgo-beneficio ya, porque si el médico le da toda esa información, el paciente puede decir, ok, perfecto, mira, esto me puede ocasionar este problema, pero de repente no, me puede ocasionar este problema, pero puede ser leve, puede ser grave, pero si me presenta este problema, hay estas medidas, porque el doctor me ha dicho que si pasa esto, puedo venir, me puede hacer esto, me puede dar esto, para aprender, ¿qué sé yo? Estoy inventando, pero alternativas, información para que él diga, ok, todo esto me puede pasar por este medicamento, pero también, yo nunca he tenido una migraña, conozco gente que tiene migrañas y es bien jodido cuando está con la crisis, bien doloroso, ¿no? Depende también del umbral de dolor de cada persona, por supuesto, cada uno lo vive de distinta manera, pero el paciente se le da menos la oportunidad de poder decir, yo quiero que este dolor se me vaya, porque no puedo más, que a la fleitis la veremos, qué sé yo, pero si es que sabe, de antemano, y es el médico quien está indicando la droga, el médico es quien está indicándole la droga, o sea, parte de ahí, como tú dices, y es correcto, o sea, debería el médico dar sin que nadie lo obligue, sin que hayan pasado su herida, o sea, informar como el ejemplo de los artículos que están en la pris, es un mismo, sino que nuestra práctica lamentablemente no es la óptima. De acuerdo, la administración, la gerencia, lamentablemente, lamentablemente, o de repente el médico, digamos, por ahí, mira, me pongo en el escenario, el médico, que puede pasar también, prescribe esa droga, porque es del laboratorio que lo mandó al... o porque no sabe, no tiene evidencia de que hay tratamientos no tóxicos que también funcionan, y por el tema científico también, claro, por supuesto, el caso por caso tiene que ser justificado, yo estoy dirigiendo este medicamento para usted señora, porque para su caso es lo que más beneficio le puede traer, y aún así puede pasar esto, pero luego es un ejercicio responsable, porque como tú dices, probablemente los pacientes póngame nomás, póngame nomás, póngame nomás, por el dolor, las gerencias, las administraciones, los managers, tienen unas visiones... Ya, dame tu investigación. ¿Cuántas veces yo como enfermera en la ciudad de Viti se va a estar en el... el grupo me decía, pero no, o sea, no sean profesionales para resaltar el doctor si te indica algo, o sea, digo, no vamos a llegar a ese punto, de que yo lo voy a reclutar el médico indica, porque indica algo o sea, uno cuando trabaja en equipo, ¿no es cierto?, uno designa y delega responsabilidades con la confianza de que esa persona, ¿no es cierto?, está capacitada, calificada para cumplir con esa tarea, ¿no es cierto?, porque si no, o sea, moriríamos, ¿no es cierto?, pero lamentablemente pues no, y lamentablemente no es así, pues no, porque como tú dices, uno no debería por qué tener que cuestionar, pero en el buen sentido, ¿no?, no en el sentido de belicoso esto, sino en el buen sentido, no debería tener, pero entonces, cuando tú en una situación como esta, es completamente válido, ¿no?, obviamente va a estar la vaca sagrada, que es el médico, ¿no es cierto?, que si es machista, si es esto discriminador, si es que es, qué sé yo, tiene sus cositas, ¿no es cierto?, mamita, tú que me vienes a discutir, si yo sé lo que sé, tú no has estudiado medicina, ¿no es cierto?, que lamentablemente hay de esos, ¿no es cierto?, y es una pena de retención, vergüenza, claro, o sea, ustedes pueden buscar, ¿no es cierto?, esa droga y ensayos clínicos en migraña, antes de eso, ¿no?, este, o sea, preví, ¿no?, proyectable estar, ¿no?, si no está, ¿debe estar aquí?, sí, seguro que sí, y no tengo que ser médico, magíster, o doctor, ¿de acuerdo?, medicina para, para buscar eso, claro, cualquier persona puede ser, pero obviamente en una persona sola no, porque tienen un poco ustedes como primera, y decir, hay evidencia que la preví, que es por esto, por esto, por eso, entonces, la solución es esta, no es hacerse, cuando, claro, o sea, y ahí no están yendo a jugar en el mismo, porque una de las variables es una, y ninguna de esas es el mismo, o sea, seguro que no va a seguir o nada, firmando, o sea, probablemente no, claro, claro, no tiene nada que ver con el problema de fondo, como tú dices, o sea, no, no, es una, es como que para cuidarse las espaldas, nada más, ¿no?, es como para un trámite, como para, ni siquiera, porque es para, para escuchar a alguien, para escuchar a alguien, no, y cuando yo entré ahí un poco inconscientemente, realmente, el cuchillo, el cuchillo, es el cuchillo, es algo tan sencillo, o sea, conlleva riesgos, pero en estos riesgos, también hay varias cosas que pueden incluir, o sea, entonces, si dijiste, sería que me cargue un problema grande, porque un paciente ahí, denuncia, o sea, le manda muchas cosas, y yo me cargue ese riesgo, cuando no solamente, el cuchillo, o sea, claro, es sacar al cuerpo, es sacar al cuerpo, claro, es sacar al cuerpo, es la sociedad, al cuchillo, es, tú tienes culpa, yo no, es lavarse las manos, es, es toda esa movida, chicha, informal, que reina en nuestra sociedad, y que es característica, característica de nuestro perucito, esto, como yo le digo, vive el peru, es que su indicador de calidad, no es esto, el daño al paciente, o el bien por el paciente, su indicador de calidad, es más consentimientos informados, firmados por mes, ese es su indicador de calidad, ese es el problema, las métricas, los números, los indicadores, no tienen nada que ver, con el fin último, que es hacer las cosas bien, y en este caso, el paciente, tiene que ver con cosas, muchas veces, esos médicos, ni siquiera tienen que apacitar, ya no hay empatía, ya el nivel de empatía, ya se ha perdido absolutamente, ya no hay empatía, es una conducta, más bien sociopática, ya no tienes empatía, porque lo que te importa, absolutamente, claro, tienes que ver un paciente, para tener empatía, porque es una condición humana, es un rasgo humano, no es que tengas que ver, yo que siento en contra, pero hace un tiempo, que no va a tomar, o sea, cómo se me indica, y estamos poniendo emergencia, el toque, voy a estar haciendo el filmar, pero después, claro, me puse a pensar, ¿no? Pero lo que yo le dije, dije, bueno, estudien entonces, ¿por qué están pasando plebites, y los pisos, y no hay acá, donde la hable mi área, hace tiempo que reportamos, una plebite, una plebite, y casi vuelve, y vuelve cuando tienen la complicación, vuelven ellos, o sea, no se van a quedar callados, digo, ¿por qué está pasando tanto allá, y por ejemplo, en este otro escenario, no está pasando, y dicen, ah, no tiene que haber pasado, estudien, pero como dice otro, o sea, no es la solución, o sea, es apagar un incendio, esto, y ya está, no pasar la mano, o sea, es como que, es un gesto, simplemente, es un gesto, que al final no tiene ninguna traducción práctica, o sea, igual es un proceso que quiere hacer, ah, haya o no haya plebite, claro, o sea, claro, o sea, como una práctica, como una buena práctica, claro, es la solución, claro, correcto, correcto, claro, claro, porque, o sea, al final del día es, digamos, tratar, intentar, todas las circunstancias, y en la medida posible, en general, aunque sea en medio trillado, pero, o sea, hacer las cosas, lo mejor posible, ¿no? Y si estamos hablando de práctica, práctica con pacientes, con seres humanos, o sea, no olvidar eso, ¿no? O sea, no estamos hablando con mesa, con sillas, estamos, son seres humanos, o sea, que, y nosotros somos seres humanos, ¿no? O sea, y nuestros seres queridos son seres humanos, o sea, es como que, vamos a estar en algún momento al otro, ¿no? Claro, claro que sí, 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 claro, no, sí, 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 es, es una cosa, una experiencia, o sea, bueno, muy bien, entonces, concluimos, se levanta la sesión, siendo las 6 y 24, muchas gracias por sus preguntas, por su participación, de verdad, estos temas, por ejemplo, a diferencia de otros contenidos, dan para hablar, y hablar, y hablar, o sea, la parte ética, investigación, consentimiento, y todo esto, ¿por qué? Porque justamente, las situaciones de nuestro día a día, cada uno trae sus cosas, puntos de vista, apreciaciones, o sea, es para discutir, para hablar, estos temas son súper, súper interesantes y chéveres, esto, así que me da gusto que hayamos participado bastante, que hayamos hablado bastante, que se haya discutido bastante, chévere, muchas gracias. Un saludo.